y muy buenas guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para cs go así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo antes de empezar con los contratos quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas al canal y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal lo que sí les voy a pedir ahora más que nunca es que apoyen este canal compartan mis vídeos gente y por favor dejen un comentario un like y suscríbanse les recuerdo que todos estos contratos del vídeo van a estar en un link directo a trade up spy para que puedan verlo de una forma más cómoda también les agradecería muchísimo que inicien sesión en trade up spy con su cuenta de steam ya que esto me daría una mejor exposición en la página y no se preocupen ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de trade up spy para el primer contrato vamos a necesitar armas azules y éstas van a ser todas de la caja snake bite éstas van a ser 6 armas field tested y 4 armas minimal wear el valor de este contrato será de alrededor de 3 dólares con 50 y las probabilidades de profits serán de un 40% siendo la AK47 Slate la que nos dará el mayor profit unos 6 dólares aproximadamente les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de vídeos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a necesitar armas grises y éstas van a ser todas de la colección train vamos a necesitar 6 armas en minimal wear y 4 armas en field tested el valor de este contrato será alrededor de 40 centavos con casi todas las armas nos quedaremos igual solamente ganaremos con la m4 a4 este es un contrato para espamear y si el vídeo te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like para el último contrato vamos a necesitar armas moradas y éstas van a ser 5 armas field tested de la caja breakout y 5 armas field tested de la caja fractura el valor de este contrato será de alrededor de 4 dólares con 70 tendremos casi un 84 por ciento de probabilidades de profit la verdad que considerando las probabilidades el valor del contrato y las armas que salen es recontra buenísimo yo tuve mala suerte y me salió una 5-7 y bueno guachines eso ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les haya servido y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau siempre andamos activos pa los filo y pa la gata parte miles que me gasto con la banda más berraca dentro del party bacaneo vacileo pariseo le perreo con los ojos y coloro mientras al otro le mando fuego y me recebo me revuelo si me pego palo oscuro le meto sin disimulo cuatro gira que me sumo tumbando dentro del humo y más el humo que me fumo me siento número uno nos vemos en el próximo vídeo chau